En esta ocasión vengo a presentaros una vez más un juego revelado. Os hago inicialmente una pequeña demostración, muy pequeña, muy breve, para que no se alargue demasiado porque más que una revelación es la explicación de cómo os vais a fabricar este juego. Como bien sabéis, en la tienda en muchas ocasiones ponemos productos a la venta a través del canal, a través de la propia tienda, pero en otras ocasiones tenemos, vamos a decir, la delicadeza de, aparte de ponerlos a la venta, explicaros cómo se fabrican para que los puedas llevar a cabo. Como siempre he explicado en muchas ocasiones, en mis vídeos, os he dicho que los juegos que vendemos, algunos de ellos son fabricados por nosotros mismos, como hacen la gran mayoría de tiendas de magia. Este que os voy a presentar a continuación, llamado Un Giro Sencillo, lo compré en su día, creo que recuerdo que en tienda magia, y no me cabe la menor duda que está fabricado de forma casera. Bueno, lo hace tienda magia, lo hace Assetrebo, lo hace Magicus, lo hace muchísimas tiendas que tienen la posibilidad de llevar a cabo la fabricación. Bueno, nosotros no somos menos. Pero, aparte de poderlo tener a la venta, que probablemente muy brevemente lo pondréis a la tienda, para aquellos que no desean o no se ven con ánimo de fabricarlo, pues bueno, también os lo explico en esta ocasión, para los que sí se ven con ánimo de fabricarlo. Bueno, presentaréis cuatro cartas de dorso, utilizaréis las cartas que queráis convenientes, serán cuatro cartas del mismo valor, todos los cuatro palos. Las presentaréis, ahora os haré, ya os digo, una breve explicación. Las instrucciones os las pondré, muy probablemente, un enlace en el momento que me sea posible, no de forma inmediata en este vídeo ahora, pero sí más adelante, completas para que lo podáis llevar a cabo de principio a fin. Y se trata de lo siguiente, pues, como ya os he dicho, es un giro sencillo. Presentaréis las cuatro cartas de dorso que habréis iniciado, inicialmente habréis mostrado antes, y con un simple movimiento de manos, o con un chasquido de dedos, o como queráis más conveniente, es muy simple y muy sencillo. Es hacer el movimiento y una de las cartas se da media vuelta, ¿de acuerdo? Es simple y llano, no es más que eso. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo dicho juego y cómo se lleva a cabo la fabricación? Estoy situado tan mal, que de luego que si tuviera que hacerlo sin revelarlo, se vería todo. Bueno, podéis mostrar las cartas tranquilamente, de un lado y de otro, y a partir de aquí vendrán toda una serie de movimientos para que esto se repita. El intríncolis de por qué se gira una carta, pues es muy simple y muy sencillo. Ya os he dicho que vamos a utilizar cuatro cartas del mismo palo, esta ya estaba girada, en este caso yo estoy utilizando los reyes, cuatro reyes, pero uno de ellos está trucado de una forma muy simple y muy sencilla, que se lleva a cabo de la siguiente manera. Ya os digo que la rutina completa de cómo hacer aparecer los cuatro, se puede hacer completa, no hay ningún problema, para hacer los cuatro reyes uno por uno, os lo pondré en las instrucciones en días posteriores. Bueno, una de las cartas, esta concretamente al rey de picas, creo que la observéis bien de cerca, lleva un elástico en el centro, que atraviesa de lado a lado la carta, y un par de agujeritos, uno aquí y otro aquí, obviamente para poder pasar el elástico. Estos elásticos los podéis encontrar en mercería, son elásticos envueltos en hilo, y bueno, no contrae, ya os digo que más dificultad que la de comprar el elástico, hacer los dos agujeros y atravesar, porque esto se compone de una doble carta. Una va de cara, tenéis que construir con dos cartas iguales, como podéis ver, la misma carta, y la otra será una más, una cualquiera. ¿Esto qué conlleva? Pues que necesitaréis dos reyes de corazones y dos reyes de picas para fabricar dicho naipe. Bueno, vamos a ver, este en un momento dado, si observamos bien su fabricación, aquí a ver si os lo puedo mostrar, no es más que el pedacito de uno de los naipes, no es completo, porque en una ocasión aparece por aquí, y en otra ocasión aparece por aquí, porque debe de verse de dorso. Bueno, yo os aconsejo que al adherir el medio naipe, no lo hagáis completo. Si seguís las instrucciones del vídeo que tengo de cómo fabricar cartas de doble dorso o doble cara, no sé exactamente, pero ambas cosas valen, es importante que al medio naipe le extraigáis la mitad, separándolo después de pasarlo por agua. Si no sabéis cómo se lleva a cabo, os invito a ver dicho vídeo y sabréis fabricarlo, que no contrae ninguna dificultad. Bueno, otra de las cosas, el naipe que va encima, que no es más que un rey normal y corriente, debe ser un poquito más corto, con una tijera, con un cúter, recortaréis este naipe y lo haréis un poco menor de los lados cortos. Un corto por aquí y un corto por aquí, muy poquito, que apenas se note. Porque en la ejecución del juego necesitáis mantener una separación en un momento dado entre estos dos naipes y los que van encima. Y como último apunte, no sé si se observa, si brilla o no, yo es que no puedo ver la cámara, a lo largo de este lado, lleva adherido un poco de adhesivo. Adhesivo, creo que hay una marca, Pritt, que hace adhesivo en rolón o no sé exactamente cómo se llama. Bueno, adhesivo no permanente, ¿de acuerdo? Que se pega, pero se despega. Lo encontraréis en papelerías, no hay ningún inconveniente. Pedís adhesivo no permanente. O lo podéis hacer con, yo creo que no hay ninguna duda, con adhesivo doble cara, también. Sería pegar un trocito a cada extremo y yo creo que funciona, lo he indicado fuera de plano, un trocito a cada extremo y sería igual de válido, sin ninguna duda. Bueno, hecho todo esto, como ya os digo, podéis proceder a la ejecución del juego. Muy brevemente, de nuevo os explico cómo se lleva a cabo. Ya os digo que lo veréis en las instrucciones, pero es importante. El lado del adhesivo se pone hacia el lado izquierdo. Se sitúa una carta de cara frente a la parte superior y dos de dorso. En posición bitle se extrae un centímetro sin separar la carta hacia el lado derecho. Entonces aquí se cogen las dos cartas que hay a continuación y se separan también un centímetro aproximadamente, o dos. Y aquí estamos agarrando las dos cartas, tanto la que está de dorso como la que está de cara que nos cae de abajo. Y esta, como es la carta trucada doble, esto automáticamente lo adheriremos al adhesivo. Y a partir de aquí realizamos la separación de los dos naipes que llevan el elástico y lo sostenemos con firmeza para que este no se retraiga. Como estamos tirando de la carta que mantiene el elástico, en el momento que soltemos y dejamos de hacer fuerza sobre los lados cortos, la carta que está adherida y sujeta debajo de la que se oculta, ahora se nos ha separado, bueno, vamos a ver, así, bien pegada. Tened en cuenta que el adhesivo llega un momento que se desgasta y hay que volverle a poner. Pero ya os digo que con cinta de doble cara es muy económica, la podéis encontrar en papelerías y podréis poner tantas veces como deseáis. Bueno, pues soltando y dejando de hacer fuerza, lo que vamos a conseguir es que la carta que tenemos de cara se venga hacia adelante. Vamos a ver si lo hacemos bien. Solo la sostenemos con firmeza, así, y soltamos y como podéis comprobar aparece. Importante que estas dos cartas rápidamente llevéis la mano izquierda a cuadrarlas para que no se vean. Desde cámara no se aprecia apenas, pero si tenéis público cercano sí que lo verán. A partir de aquí, pues bueno, la continuidad de la rutina en las instrucciones que, como ya os he comentado, en breve os postearé para que podáis descargar. Pues bueno, yo creo que tenéis una cosa más aprendida, algo más que fabricar, algo más que Magic Trick nuevamente os sirve, de forma gratuita, para que podáis ir más allá en vuestro aprendizaje. Aprendizaje. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.